Con el ingreso del estandarte nacional, se dio inicio a la ceremonia militar de cambio de mando del nuevo timón de la Brigada de Infantería Nº 7 Loja, que estuvo dirigida por el coronel William Narváez Garzón y lo sustituye el coronel Carlos Sánchez Astudillo. Se cumplieron los procedimientos con la riada e izada de gallardetes e insignias de mando. Luego de ello se dio paso a la intervención del militar saliente. Presentes con su entrega, dedicación y amor, con quienes hemos conformado un equipo leal, integrado y motivado, que han facilitado mi mando y conducción. Espero que continúen con este trabajo profesional, que han permitido que esta sea una de las mejores brigadas del Ejército. Reitero el agradecimiento por la confianza depositada en mí, por haber aceptado mis ideas y por haberme hecho partícipe de la sinceridad vuestra, quienes darles gracias por la franqueza y el esfuerzo entregado en esta difícil pero hermosa labor al servicio de la patria. Tras su discurso de orden, en el que agradeció a quienes apoyaron su gestión y rindió cuentas de su actividad, el nuevo comandante expresó su compromiso con la institución y la ciudad. Con la autoexigencia propia de un militar que ama su profesión, su patria y su bandera y nunca olvidar que la milicia no es más que una religión de hombres honrados, me pongo a las órdenes como su servidor en este rincón de la patria. Saludemos el nombre bendito de la patria en cantar soberano, Gloria Loja, procure Lojano al impulso filial del amor. Acompañó el evento militar el comandante de la 3ª División del Ejército Tarki, Iván Moreno. El peor o el mejor juicio al que ha sometido todo comandante es el de sus subordinados, de aquellos que convivieron con sus decisiones, de sus ejecutorias e informes recibido, creo que usted, coronel, ha superado con estándares muy altos. Sienta la satisfacción del deber cumplido y de dejar en su paso por esta brigada personal militar plenamente disciplinado y motivado, con claridad absoluta en los principios y valores que cimientan nuestra institución y de las tareas y misiones encomendadas. Posteriormente, en el Salón de Oficiales de la Zona Militar se llevó a cabo la suscripción de actas en las que se deja constancia la sustitución del mando.